Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuanto tenían enfermos, con diversas dolencias, se lo llevaban. Y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios, que gritaban y decían, Tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y, llegando de noche, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero Él les dijo, Es necesario que proclame el reino de Dios también a todas las ciudades, pues para eso ha sido enviado y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, Espíritu Santo, con tu palabra y con tu fuerza, queremos ser movidos a la presencia de Jesús para sentirnos curados y sanados, y estar curados y sanados para servirle a Él, para ponernos en su servicio entre los hermanos, en donde está su presencia. Espíritu Santo, llena nuestras vidas de esa fuerza que necesitamos para serles fieles a Él. Amén. Jesús hoy nos presenta la curación de la suegra de Pedro, una curación de una fiebre muy alta. Nuevamente nos muestra su poder y su autoridad para curar y para sanar. Y una vez curado y sanado, la autoridad de Jesús nos pone en su servicio. Jesús nos necesita aquí en el mundo para servirle. Por eso que cuando nos cura, cuando nos sana, cuando nos saca de un apuro, nos saca de ahí, de esas circunstancias, pues para que de inmediato nos pongamos en su servicio. Por eso Jesús muchas veces se vale de la enfermedad que lleva a una persona, para que la persona y para que los que están a su alrededor despierten y dirijan su vida al servicio de la iglesia. Y en ese sentido, cuando Jesús sana a aquella mujer, pues vemos la actitud, la acción de esa mujer que se pone a servirles. Y miren ustedes a quién le sirve esa mujer. No solamente le sirve a aquel que le hizo el milagro, le sirve a todos. Dice que al quitársele la fiebre, ¿verdad? Se levantó enseguida y se puso a servirles. Habla de una manera general. Es decir, a todos. A aquel que le hizo el milagro y a aquellos que vieron el milagro. Entonces, ¿qué pudo haber enseñado esa mujer a los que estaban alrededor de Jesús? Pues si usted anda con Jesús, no andas para que solamente te haga el milagro. Es para recibir un milagro. Pero de ahí, te vayas a servir a los demás. A veces nuestro servicio es muy limitado. Nuestro servicio suele ser limitado solamente a la familia, a los amigos, a los que me caen bien. Nuestro servicio es bien el Padre, vamos a hacer, no, lo mejor. Vamos a atenderlo muy bien. En cambio viene otro que a lo mejor no paso, a lo mejor no me cae muy bien. ¿Y cómo le sirve a ese hermano? Yo siempre pongo este ejemplo y para mí es, eso no me llena a mí de, no me molesta, pero me hace ver muchas veces la actitud de la gente en la calle. El servicio nada más desde un saludo. El saludo es aquel que usted da al otro sin conocerlo, aunque sea. El hacerle un favor, se le cayó algo, usted lo recogerlo. El ayudar a pasar a una persona mayor la calle, cruzarla. Pero es que yo no lo conozco, yo no sé quién es. Entonces, me limito, no hago nada, ni saludo. pero ven al sacerdote, lo ven vestido de sacerdote por la calle, buenos días, buenas tardes. Y si el padre no saluda, uy, este padre no saluda, este padre no tiene educación. Pero si yo voy vestido sin el traje de sacerdote, entonces, ¿quién es el que no es educado? El que le falta educación. Aquel que tampoco saludó, ese mismo que si me ve vestido de padre, me saluda. Si me ve sin traje de padre, no me saluda, pero me saludan porque es padre. Así estamos en la sociedad. Yo pongo ese ejemplo tan sencillo, pero vemos a alguien reconocido, famoso, aún conocido en la calle y lo saludamos. Tenemos la cortesía, tenemos la cordialidad de hacerlo, pero con un extraño no. Y vuelvo y repito, ese es un ejemplo sencillo de nuestra vida que se basa en un servicio tan simple como saludar. ¿no? Ahora lo demás. En la primera lectura, mire lo que nos decía San Pablo, pues en ese sentido nos hace entender las razones por las cuales debemos servir. Porque San Pablo dice, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por eso, en vez de alimento sólido, les voy a beber leche, pues todavía no estaban para más. ¿No? ¿Cuántas cosas sencillas nos da Dios? Porque lo grande no nos lo ha dado porque nos falta mucho. Nos falta superar aquello sencillo y pequeño que tenemos en nuestra vida. es decir, de servicio, de atender a los demás. Pidámosle al Señor hoy, queridos hermanos, que no nos falte, ¿verdad? el deseo, la buena fe de servirle al Señor en lo más sencillo y que no dejemos pasar las cosas simples desapercibidas, que las aprovechemos para servir al Señor, para que así el Señor nos dé alimento sólido, el Señor nos dé alimento que podamos digerir en la vida espiritual. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.